Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si hombre quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto Está de fiesta Sí, 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 sí ¿Está listo ya? ¿Quién es? Sí, sí, sí Ajuste de audio 5 Eso sí es serio mi amigo, oye Qué lío Qué lío se va a formar A ver dónde está Lalo por favor Que el gatito sepa Y es Y es tan simple la razón El que a su gata le cuenta, oye El que a su gata le cuenta No es más que un simple ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Como se cuela una rata Así se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Cierra la puerta, Claudina Que se te mete el ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Yo tenía una libre queso Y me la tomé el ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla De Veracruz para el mundo Te canto de corazón De cualquier malla De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla El palacio de mi cuerpo Que nos sobra la razón Fascinación Fascinación El espectáculo Listo ya Bienvenidos Fascinación 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 Esta noche La presencia y la participación Adictiva Peña Los Bayos México Buenas noches Guamante Atlascala Bienvenidos Bienvenidos a este Décimo quinto aniversario Paide Guadalupe Felicidades El espectáculo Listo ya Bienvenidos Vamos a iniciar Amores Muchas gracias A la gente De La Gozadera Que hoy nos acompañe En este programa Muchas gracias A toda la familia Gracias mundo Y a toda su familia Para su hijo Y familia que nos acompaña Para Producción Spice Listo ya Vamos a iniciar Amores Hoy Fascinación Fascinación Desde el Peñón De los Baños La Dinastía Perea Buenas noches Guamante Atlascala Chamanco Por ahí Por favor Iniciamos Amores Bienvenidos Bienvenidos Hoy El espectáculo Listo ya Listo ya Listo ya Blст Ly 그러� naught Y Sergio G Bienvenidos S心 D Li Da Tra bang Explor rent Insuperable Buenas noches Vamos a hacer la escala Vamos a sacar a toda la banda Esta noche Bienvenidos Regresar a este lugar Que hace muchos años nos vio nacer Claro que sí también Toda la familia que nos acompaña Muchas gracias a Mundo Y a su hija, felicidades A su esposa y a toda la gente que nos acompaña A Vizaicado en los Ojos Rojos La organización de Ojos Rojos hace años Muchas gracias Por ahí está la organización de las Torres Gemelas La banda de la 4 que nos acompaña también La gente de Los Ángeles, California Sí señor Queremos hablar a la familia Flores Sonido Yambé que también está por ahí Mi carnal Paul Sonido Yemayá Que nos acompaña Muchas gracias en este programa Y de antemano también claro que sí Al perraco de los sonidos en México Que me carnal Borinquen Hoy mi carnal de Topo Gracias por estar compartiendo este gran programa Bienvenidos Iniciamos labores en este programa Ahorita nos acompaña la gente de Sochitenco Le mandamos un saludo a toda la banda Vamos a iniciar labores Vamos a iniciar labores Como debe de ser en este programa Para mi carnal Cheo TV Que también está presente El famoso marciano del sabor Que hoy ya está con nosotros En esta farmacia Vamos a iniciar labores Con el sabor de la música de la cumbia Con lo que hoy hemos preparado para ustedes Al estilo y a la manera del piñón de los baños Por parte de Sonido Fascinación Vamos a empezar a bailar Que bonita cumbia Iniciamos Que bonita entrada de esta canción Que bonita entrada El aplauso para nuestra festejada El aplauso fuerte para nuestra festejada Claro que sí A ella fuerte gracias A ella estamos presentes En esta programación Vamos a iniciar Ojo rojo Con la banda presente esa noche Cumbia Ahí va Ahí va Ahí va Ahí no más Ahí no más Vamos a iniciar sabroso Guamata Tlaxcala Ahí Ahí En la pantalla Es el topo Sonido morir El perraco de los sonidos en México El rey de la cumbia El rey de la cumbia Ajá 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 Ahí no más 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 Llega la organización de los intrépidos En el México, como el rojo Producción de Smaez Toda la banda de la gozadera Cheto Ajá Todos los intrépidos forever Puro con banda de Tlaxcala ¡Allá! 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 ¡Échame la guacharaca! El peñón de los baños La dinastía perea ¡Ajá! Internacional de Torres Gemelas Guacharaca de la reina de la reina Los reyes de la... Guacharaca Las tóxicas Alianza Mexicano Viajado Toda la banda de los ángeles, California Guacharaca La banda está de vuelta el abuelo Guacharaca 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 Para Meche Ese jovenazo ¡Váiname! Esta es la reina de Guacharaca La reina de las cumbias La guacharaca ¡Mira cómo se baila bonito! Hoy nos acompaña por la ciudad es David Sonido Destructor Cheo TV El famoso juego TV Mauvix Toda la banda de Dangros Chicas Caribe 66 Hermosa A San Diego ¡Ajá! 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 El Rey de la Cumbia Esta noche para ustedes Eche de Mundo Ajá Hoy saludamos Esta noche para Juan de Dios Toda la banda de sonido Sammy R.F.S. Toda la vida Bastida Locos Damedito Juárez Ahí va Ahí va Ahí va Esta noche es la organización Todos los huevos de Guamantla Organización de los mayores Los mayos Huesos Chocis Echido Sonido Bogotá Ahí Ahí Ajá Dale la guacharaca Bien Del cielo que yo gratizo En el piso se deshizo Las chicas Montargo El saguario y la chiqui Chabela Piret Polet Y la pequeña Mari Ajá 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 Como baila Ángel Una gozadera Una gozadera Y la torre Y las torres Esto se basa en la comida y el sabor Ángeles California Este es la reina El avión de Sescomadrejas Santa María Desbeluca La guapa Puebla Esta noche con fascinación Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Todos los frigos Romero Paridos de la gozadera Hoy contigo Ajá Ajá Entre primos y carnales Todos los frigos Romero Todos los frigos Romero Forever Plus Forever Plus Zaragoza, Guamada, Tascala Auténticos originales Lupita, Churro El Camacho Papa Grillo, Gusano, Mari Yagi El famoso Messi Ahí Ajá Sao Hoy nos acompañan los primos Romero Zuley Zaraí Hoy nos acompaña Chucho, Jerry Toda la Pijolandia ¿Con quién? Guacharaca es la reina de la cumbia ¿Cómo dice? Guacharaca es la reina de la cumbia Sao pensé para mis ojos Todos mis ahijados Guacharaca es la reina de la cumbia Guacharaca Es de carasbundo Guacharaca Es de carasbundo Guacharaca Cuantos años, cuantos años ¿Cuántos años hay jados? Guacharaca ¿Qué te pasa? Allá Allá Alvin Todos los ojos rojos de Sao Esta noche los padrinos La reina de la cumbia Guacharaca Hoy nos acompaña el sonido Rayito Toda la banda parrandero El abuelo sonido siempre va a ser loco Este corazón ¡Ahí! Marcando la punta Semana cumbia ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué qué? ¡Opa! Una verdad Y una presea Toda la banda va a ser la loca Ahí con las cosas que hace el amor Que recuerdos Organización de los huevos sonido Bogotá Siempre apoyando la calidad Fascinación La fuera de calidad Publicidad de Sabine El famoso huevo Teo TV El marciano del sabor Chicas Caribe 6-6 ¡Ahí me va! ¡Puro fascina el loco! ¡Luchas más grandes! Semana cumbia ¡Ajá! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gracias por ver! 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 Se acaba la cumbia, se acaba la cumbia Hoy nos acompañan los producciones Toda la banda de producciones Patos Locos Es el Pepitoca El Tinder y el Pulga Chompidas Toda la vida de Santanderos Guamantla El Gauper y el Pelón y el Perra Toda la perra vida El Gauper y el Pelón y el Perra El Gauper y el Pelón y el Perra Y que con esto todos en la ciudad Bailando cumbia, subiendo el sol A ver, mi madre de los de la ciudad Esta noche me insaica a los Casanovas Mi banda de Tlaxcala Ojos rojos de antaño Entre luces y bocinas Como te luces en la cabina fascinación Toda la familia Guzmán Allá Se va Ahí no ¿Cómo suena la cumbia? Ya llegó Panchito Octavo El Papá y el Chepito El famoso Chino Toda la organización Chamacos Compartidos Siempre a lo mejor Dice Dios Se va Sacó la cumbia Sacó la cumbia Sacó la cumbia La gente de Guamante Esta noche Arriba Movimiento Matinamos Disculpen esta interrupción Salud Queremos la organización de los Chamacos 13 Que nos acompañan Muchas gracias A ver para quien de este lado Que está presente Para quien Ojos rojos Ya no le deben de chupar ese cabrón Que barbaridad Bueno Bueno queremos saber Los también famosos Los famosos jóvenes El rojo y el famoso perro Huesitos y la mata Que nos acompañan Para el Perón La princesa Para el huicho El cholete Para Chepi La organización Para Miguel Ángel Presente también Para el Chico y el Beto Y toda la banda Presidente Charal Nos encanta mandar los saludos Poco a poquito Para la gente Para Cristina Kevin Para el Chico y el Gato Armando Y el famoso poderoso Vamos a continuar Adelante jóvenes Queremos hablar Los fantásticos Dos mil Que también ya nos están Acompañando hoy En esta bonita velada Gracias a todos ellos Que se fueron presentes El famoso conejo También por ahí Para Juanito Y la banda Presidente El cabrón Para Vicky El famoso Tejón Y toda la gente Que vino a festejar Con Miguel Ángel Y su hija Su esposa Esta programación Vamos a bailar Una salsa Que tú traes en la mente Una salsa Que has bailado Y disfrutado Durante muchos años Pero hoy Vívela Siéntela Recuérdala bonito Con el sabor a la salsa Esta noche Por parte de Vamos a bailar Que bonito suena el piano Escúchalo Siéntelo Vívelo Guamantla Bonita 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 Que bonito suena ese piano Que bonito suena Colombia Y su música Vamos a bailar Guapata Tascala Ahí va Bonita Tan bonita que se ve Tan bonita que la mira Tan timida que yo veo Aquella morena En la lejanía Ahí le va Que de luz y color Ojos rojos Fuerte de la primavera Que recuerdos Se ha alejado de mi vida Abriendo Desde la bella Ciudad de los toros Primera Organización Yeta Verde La doble F Nena no me quiere a mí Pero mi alma Siempre sonido Siempre sonido Siempre sonido Siempre sonido Siempre sonido Y allí averiguaré Porque razón Te fuiste allí Familia Guzmán Presente Buena Colombia Chiquita Si señor Mira que bonito Tan bonita que se ve Tan bonita que la mira Del cielo que hay un enano Tan divina que hay un enano Con una rosa en la mano En la lejanía En cada pétalo decía Yudín Sabes cuánto te amo Fuerte de la primavera Se ha alejado de mi vida Abriendo una herida Por vez primera No sé por qué Presiento yo Que sal negra No me quiere El amor de mi vida Diana Quince años juntos Carajo Y aparte de Peewee A sol caliente iré Te buscaré Te seguiré Organizaciones solidarias Te adiviaré Porque razón Ya presentes Sí señor Ahí le va Discomo con estrella Sonido callejero Enigma Toda la banda presente A sol caliente iré Buscando mi Toda la jornada La joven de San Juan San Pablo Por ahí se va mi dolor Corazón A sol caliente iré Buscando la ilusión Lo que le gusta y color Muerte de la primavera Me has dejado Por vez primera Mira que bonitos Salceros Guamata Tlaxcala Canto bailo De cosas buenas Arquete tu pasión Controla la Oye Los hijos de María Canto bailo El famoso Ganima Charly El pedos El latín siempre El pianista del sabor Organización juventud Nueva juventud Estén con varios Salceros Producción es Como baila Como baila El hueso rincha Locos chonkis El huacas y la banda Presente con el rey Hasta la victoria siempre Santa Cruz Organización huevos Ahí le va Música Sal Buscando la ilusión No sé por qué Presiento yo Que bonitos Espiando Espiando Mira ya me olvido A Sal La ilusión Buscando la ilusión No sé por qué Presiento yo Que sal negra No me quiere Ponte a bailar Pero mi alma No sé contenta Porque la perdí A sol caliente Iré Te busco Mira que bonito Y allí averiguaré Mira que bonito Y que detrás cala Música Música Esa noche Los Gary Caliente mal Maldita Piojosa No sé por qué Por Tijuana Chucho Vieja Colombia Por ahí se va Mi dolor Corazón Caliente mal Sabrosa Los mal No sé por qué Los bienes La primavera Me he dejado por ver Cheo Huevo TV Toda la banda fascina lo que Las chicas Caribe Cosa buena Ardiente Es tu pasión Amárrenlo Hasta la calle Que va Buscando Pero yo Ese piano Parapol Sonido Lleva allá Ya no me voy Por vencido El piagista del sabor Vaya primero De la zona Dale Todo la organización Sonidera NOS Disco Bóvil Estrella Sonido Callequera Diva Sabón Toda la gente De San Pablo Siente de la escala Buena presencia Y calidad Somos vivos Y tenemos ojos rojos El famoso Carisma Chucho Y su amor María Siempre fascinación Buscando No tiene luz y color No tiene la primavera Me dejaron por ventrimer Se va La música sabrosa esta noche para ustedes Continuamos Está estorbando Un automóvil Con placas X Con placas X Que dice XWP 790 Sestorbando Bueno pues vamos a ver Paz en este programa Jóvenes Disfrutando Toda la buena música Y los estrenos Que hoy traemos Para todos ustedes En esta farmacia Vamos a recordar Esta melodía Esta grabación Que hace muchos años También Vamos a poner un tema nuevo Y después nos vamos Con algo de los clásicos Para que la gente También vaya conociendo Lo que estamos trabajando Hoy en día A la manera Y el compás De reír Y la cumbia de México Sonido fascinación Que bonito es Colombia Saludar a toda la banda Que nos acompaña Para el hermoso Alvis Para el famoso Mundo Para el pueblo O mar Toda la banda presente O con rojos Mis aigados Que años Muchos años La organización Casanovas Que también También grandes amigos Que nos llegaron Hace muchos Muchos años A este programa Vamos a continuar Adelante jóvenes San Pablo Sin la Tepé Próximamente Por allá estaremos Con toda la bandota Carajo A saludarlos Vamos a disfrutar Y a bailar sabroso Disco nuevo ¡Ay no más! Disco nuevo Vamos a bailar Algo sabroso De la música de Colombia Disco nuevo ¡Echale! ¡Ahí va! Mi gente de San Pablo Sinto Tepec Próximo sábado 5 de noviembre Piro ¡Adiós! Allá nos vemos Con mi gadán Disco nuevo En la estrella En los 15 años De Diana Dicel Desde que te fuiste Ay negro Lo encuentro con suelo Y es que te llevaste Todos mis anhelos Disco nuevo Y es que te llevaste Como se baila en Tascala Todos mis anhelos Como yo soy hombre Me cuesta llorar Como yo soy hombre Mira Me cuesta llorar Paso que en este acordeón Para que llore por mí Esto es tanto un melodía La tristeza que hay en mí La tristeza que hay en mí Como se llama la cumbia La cumbia Ya lo dice Cocu Lo confirma Pegueta Fascinación La mujer del planeta Llora Angelitos de Pazuelo Triste va con su lamento Nacho, Eri, Oscar Pequeño Cesarín Canta todo el sentimiento Ahí le va Llora, llora mi acordeón Triste va con su lamento Ajá Llora, llora mi acordeón Canta todo el sentimiento ¿Dónde está fascinación? Y la perra madre Chíñenle Chíñenle Que recién la vela, mujeres Ajá El contero En la nota Que ese abuelo Opa Todos los copadrejas Desde Puebla El avión Las penas del alma Yo las voy cantando Las penas del alma Mira, yo las voy cantando Y es que no golpean tanto Si uno se las va a bailar Y es que no golpean tanto Si uno se las va a bailar Yo me encontraré Yo sé que algún día negra Yo me encontraré Yo me encontraré Jorame, acorrión Santa y la banda presente Campa, llorame, acorrión Llega, llorame, acorrión Mi ratio Y te va con su lamento Si te va con su lamento Y te va con su серд Roberto Es que noisse Amado, acorrión 對ك loidez San important Do you ofimpression Todo el sentimiento ¿Oye? Todos los primos y los carnales, niños forever Auténticos y originales Ahí va Hasta la maldita Zaragoza No le muevas cabrón No le muevas Chivo y Hugo rojos Amarren al chivo Somos como los jugadores de mi bandera Verde por Tarduzas Laco por Pureza Rojo por la Pureza, raza loca Aquelitos locos Ludáticos, fuchetes El pollo, meso y la banda hasta el cielo Y es que no golpean tan duro Si uno se la va bailando Esta noche me comen el villo y el chino Jorge Perri y el hueso Yo me encontraré Melody y la princesa Yo sé que has fundido a ver Yo me encontraré Alguien que me quiera El fondo del corazón Que me quiera la mía Llegó la familia Hernández Llegó que yo a mi acordeón Llegó que yo a mi acordeón Doros y peligrosos Hasta guamata en la escala Sí, señor Llegó que yo a mi acordeón ¡Horre! ¡Horre! Echeme el acordeón Último pedacito Disco nuevo ¡Horre! ¡Ahí! Disco porque vendí mi llamadora Y mi televisor Esta noche Vamos a llorar Gracias por Dios Venimos a reportar La banda presente ¡Todos es sentimiento! Niños Forever Metas criminales Triste bajo un culo ¡Todos lloramos! Chiquito bajo ¡Todos es sentimiento! Toda la banda vacía loca El gordo gato El cepillo y el muelo ¡Ahí! ¡Echo a un ganjero! ¡Kiriman! Y a tu abuelo El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor Las penas del alma, yo las voy cantando Las penas del alma a mí, las voy cantando Siempre fascina el loco este signo, ese pichón Si uno se las va a bailar, que no golpean tan duro Si uno se las va a bailar, que no golpean tan duro Yo sé que algún día, yo me encontraré Yo sé que algún día, negra, yo me encontraré Alguien que me quiera más, pero con más del corazón Que me quiera la mitad, de lo que yo me acordeó Que me quiera la mitad, de lo que yo me acordeó Llora, llora mi acordeón, triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón, canta todo el sentimiento Llora, llora mi acordeón, triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón, canta todo el sentimiento Disco nuevo Esta noche para recordar, bailar y soltar a Colombia Sus temas sabrosos Está estorbando un automóvil XWP 7902 Está estorbando por ahí, por favor de moverlo Estamos listos, continuamos esta noche con toda la banda Que nos acompañe en este programa ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¡Llegamos a toda la banda! ¡Hola! Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Mira Neto, como si en la dos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé ¡Salud! Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también ¡Hijo, imagínate con esta rola de mi cartán topo! Hasta las cinco de la mañana ya me empriamos Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Vamos rápidamente con el siguiente tema Porque estamos, estamos hoy recordando Bailando el insultado y como lo hemos prometido La música nueva Siempre presente a través de un servidor Gracias al público que hoy nos está haciendo el favor de acompañarnos En esta fiesta tan especial del decimoquinto aniversario Donde hoy saludamos y agradecemos también A nuestra festejada Gracias a Bonde y a su esposa Por ahí habíamos encargado una lista para empezar a saludar A toda la familia, a sus abuelitos, tíos y padrinos Que hoy están con nosotros Así es que vamos a recordar este tema Para bailar y seguir gozando esta noche A la manera de sonido, fascinación Vamos a bailar Híjole cuántos años, cuántos años de esta bonita canción Hoy para que la bailen y la recuerden sabroso Esta noche Con sabor los bombes de la farmacia mis aicados Zacatecas, Tlaxcala Demo y levanta el garacho Échale cambio Ahí Producción de Spice Como baila Mira que bonito se baila Dice Recordar es vivir Vivir es gozar Dice Primera vez ¿Qué cosa? Que estoy llorando Don Juan Ramón de Sanamito Juárez No lo puedo creer No lo puedo creer No Con las oligas que estas dos Nunca pensé El chato el gótima del periodo de corazón Va a llorar Esa Toribacha Menos por tu amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ya lo dice Popeye y lo confirma Mario Bros Me duele por tu amor Ángel desde la plazuela Ay, ay, ay Me duele el corazón César con Luis Sánchez Oscar Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Sí Ahí va Estoy llorando Y es por ti No lo puedo creer No lo puedo creer Eso Sabor Ahí Y la chata Todos los chodos y mis chamagos esmadrosos Bien Hay, le va Sí Entre luces y vecinas El Pikachu Toda la banda para Simone y Chaparro Ángeles, California Esa banda de la cuatro misaigados Siempre recordándoles con sabor Música 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 Ya no se acaba ya chucho este amor Mario Esa banda de la primera vez Siempre pasen a locos Que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer Música Ahí va Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Con todo cariño para Mundo Ay, ay, ay Y su esposa Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Música Música Valle de Guadalupe Felicidades Música Sombras Manteras Cancha 13 Ahí va Activos UDG Aquelites del Infierno San Lucas Mamanta No puedo creer Todos los Kinder Daddy Chucho Tommy Quima Freddy Dragón y la banda Báinete Pumbio Música Esa guitarra Hoy nos acompañan Mi gran rebelde De Tlaxcala Sonido fascinante Toda la familia De Raquel de Esquina Música 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 Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé Que iba a llorar Música Música Por un amor Menos Música 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 ¡Fascinación! ¡Fascinación! Continuamos al arte, jóvenes. Buena melodía más. Viene mi canal Topo, ya lo he visto. Mi canal Topo. ¡Salud! ¡Continuamos! ¡Besitos! ¡Toda la banda arriba! Cielo 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 Da agua buena la cerca Como no es probability En laricoteca Da agua cuenta la cerca Como no es probability En laricoteca Vamos cerrando este espacio jóvenes Vamos cerrando el primer espacio por parte de la Junta de México Esta noche gracias a la banda que se va reportando de este lado Para Daniela con mucho cariño La organización de los chamacos locos Vamos a bailar, vamos a bailar este tema Disco nuevo de la música de sonido fascinación ¿Cómo dice la canción? Es un recuerdo que nunca se olvida Esta noche los estrenos y los clásicos a la manera de sonido fascinación Esta noche para ustedes Echásela para atrás ingeniero, bonito, bonito Ahí va Disco nuevo Es un recuerdo que nunca se olvida 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 Baile, 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 baile Baile, baile, coca coro Baile, baile, la charanga Baile, baile, es así Baile, 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 baile Baile, 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 somos todos este ritmo ¡Ah! ¡Sabrosa! ¡Ahí nomás! ¡Solo de piano! ¡Toda la perra madre presente! ¡Por un fascina loco de corazón! ¡Otro cachete, otro cachete! ¡Llega el saludo con sabor! ¡Porque somos como en América! ¡Odiados, enveciados! ¡Adictos y aferrados! ¡Al buen sabor! ¡Bailen, bailen! ¡Y trepidos moremen! ¡Soreños desde el latisco! ¡Qué sabroso! ¡Y de los ovnis! ¡Ciudadanesas! ¡Allá en las 57! ¡Coyotes, amigos! ¡Bailen todos! ¡Germanos Navarro! ¡Qué sabrosos! ¡Vamos todos a bailar! ¡Siempre que tiene fascinación el corazón! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen todos! ¡Este ritmo! ¡Qué sabroso! ¡Vamos todos a bailar! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Este ritmo! ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! ¡Bailen! ¡Lo che第二 consigues! ¡Bailen todos! ¡Está bien! ¡Qué juegos no estuvimos en la ciudad! ¡Está bien veintel! ¡Está bien veintel! Viene mi carnal del topo, sonido moringue Hoy mandamos el saludo ¡Malditos caguares! ¡Banda Cachetón y la banda presente! ¡Auténticos silenciosos conejos! ¡Banda Cachetón y la banda presente! ¡Vámonos! Este primer espacio por parte de Manuel Perea Sonido Fascinación ¡Qué linda gente! ¡Está de regreso con ustedes! Viene mi carnal Sonido Moringue El famosísimo Topo Racona ¡Regresamos!